Miren por eso existe la navidad donde nosotros eran amigos de María y aquí el gran que la bajar y aquí el gran ¿Cómo está? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso? 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 Son niños los que van moviendo la Virgen del Silencio. La Virgen del Silencio simboliza el dolor de la Virgen María por la muerte de su hijo. La Virgen del Silencio simboliza la Virgen del Silencio.